¡Qué bueno que llegó, mija! Me tenía con pendiente. Mire qué tarde es, yo sé trabajando. ¿Qué? ¿Encontraron la lengua en los ratones? No. Es que ya decidí no abrir la boca, porque todo lo que digo se riega como agua. Ya sé por dónde va. Es que, ¿por qué, ma? ¿Por qué anduvo de chismosa con ese señor? ¿Para qué le dio santo y seña de todo lo que me pasó? Yo no quiero su lástima, ni nada que venga de él. Tenía que taparle la boca. ¿Qué es eso que Rodrigo Montalvo ande diciendo que usted se fue de casquifloja a París y que yo fui su alcanforina? No, mija. Eso de que trapé en el piso con su honra. No más, mija. ¿Y ya qué importa, mamá? Montalvo ya hizo su vida con otra mujer. Yo estoy muy enamorado de Gaviota. Estoy más enamorado que nunca. Soy capaz de mandar mi matrimonio al infierno. Es mí mismo infierno. Eso no va a ser fácil. ¿Tú no puedes separarte de Isatura? Ella te quiere, pero eso no es un matrimonio y nunca lo va a ser. Pero Rodrigo, si aceptas un consejo de un amigo, yo te sugiere que resuelvas tus diferencias con Isadora. Ella, al sentirse utilizada, puede reaccionar en contra de la Gaviota. Tienes toda la razón. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar con mucha prudencia, ¿no? Yo no quiero lastimar a Isadora tampoco, pero... no estoy dispuesto a volver a perder el amor de Gaviota. Mamá, me da pereza seguir hablando de esto. Es que ya no hay nada más que hacer. Gaviotita, a mí me pareció que ese muchacho era sincero. Es más, pienso que ahora que sabe, por todo lo que pasó, él está sufriendo. A mí también me pareció sincero cuando lo conocí, mamá. Y mira, esto no tiene vuelta de hoja. Rodrigo me engañó, se casó y está en plena luna de miel. Lo aborrezco, mamá. Solo de verlo, lo aborrezco. Me da un mareo de escuajerín de mental, sarpullido, todo, todo. No, ya, párale, que le va a dar un torsón de la muina. Tienes razón, ¿para qué me hago mala sangre? Si ya nuestras horas aquí están contadas. ¿Y la señora? Lo está esperando en el comedor. Todo bien.